Hola, bienvenido. Mi recomendación para trabajar con Python y con Django y seguir este curso con éxito es que utilices PyCharm. Todo esto son productos de JetBrains. No son gratuitos. Tienes que pagar por ellos, pero puedes utilizar una versión de 30 días gratuita para ver si te gusta o no. Y si te gusta, puedes comprar una licencia y si no te gusta, puedes seguir con el IDE con el que estabas trabajando, con el IDE o con el editor de texto. Además, tienes la versión Community para descargarla de forma gratuita y no vas a tener que pagar ninguna licencia. Pero lo mejor es que utilices la versión profesional para seguir este curso. Es multiplataforma, Windows, Mac o Linux. Así que simplemente pulsa en el botón descargar y la vamos a poder utilizar. Verás que tiene muchas cosas y que nos van a servir mucho para llevar a cabo nuestro desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es abrir en este caso PyCharm. Una vez lo hemos descargado, tendrá una apariencia similar a esta. Yo lo tengo configurado con un tema que se llama Drácula, pero bueno, no hace falta que lo configures con ningún tema. La idea es ver cómo funciona y ver cómo nos puede ayudar a mejorar como programadores y agilizar tareas cotidianas. Vamos a pulsar en Open y buscando el directorio que creamos anteriormente, en mi caso curso intro Django, tenemos dos directorios dentro. El app que sería el container y el env que sería el entorno que habíamos creado. Vamos a pulsar en App y vamos a pulsar en Open simplemente para abrir nuestro proyecto. Con esto ya tendríamos abierto nuestro proyecto donde tenemos el contenedor y también el paquete de Python para nuestro proyecto que sería el directorio app. Todo esto sería nuestro proyecto. Bien, tendríamos el contenedor, el paquete de nuestro proyecto y el archivo manage.py que sería el que nos va a permitir interactuar con la línea de comandos. Esto lo veremos más adelante, pero para que te hagas una idea, ejecutando en un terminal python-manage.py vamos a poder ejecutar una infinidad de comandos para realizar las tareas más cotidianas en un proyecto de Django en este caso. Esto que tenemos aquí dentro es importante, pero lo más importante para nosotros son este archivo y este archivo. Esto lo que hace es que cuando está dentro de un directorio lo convierte en un módulo. Veremos más adelante para qué sirve. La idea es poder importar todas las dependencias que tengamos aquí a cualquier otro sitio. Por eso tenemos que tener este archivo. Luego tenemos el archivo ASGI y WSGI. Esto lo que nos va a permitir es hacer el deploy de nuestros proyectos en cualquier servidor remoto. Podemos utilizar ASGI o WSGI. Si no lo conoces, simplemente búscalo en la Wikipedia y verás que hay una explicación completa de estas dos tecnologías. Y lo importante son las URLs y settings. Vamos a dar un vistazo, aunque no entendamos mucho, pero bueno, fíjate de momento que settings, todos son, mejor dicho, que todos los archivos tienen la extensión .pi. Si venimos al archivo settings.pi, veremos que aquí arriba lo primero que tenemos son una serie de comentarios y podemos meter comentarios multilínea utilizando simplemente las tres comillas simples o las tres comillas dobles. Después podemos importar desde cualquier sitio. En este caso, from pathlib, importamos path. Y aquí podríamos empezar a definir variables con nombre de variable, igualamos, y aquí el valor que va a tener esa variable. Al final no dejan de ser variables y es algo súper sencillo. ¿Qué significa esto? Bueno, si vienes de PHP dirás que es un array, pero si estás trabajando con Python, esto se conoce como lista. Aquí tenemos una lista y aquí tenemos otra lista. En este caso, en esta lista vamos metiendo las aplicaciones instaladas. ¿Qué son las aplicaciones instaladas? Bueno, son las aplicaciones que Django ya nos provee de base. Por ejemplo, administración, autenticación, content type, sesiones, mensajes, flash, static files. Bien, son las aplicaciones que vienen instaladas por defecto. Dentro de Django vamos a modularizar nuestro proyecto creando múltiples aplicaciones. Veremos cómo hacerlo a lo largo de este curso. Después tenemos middlewares que también vienen en una lista. Tenemos aquí más variables y aquí tenemos templates. Donde tenemos, en este caso, una lista y dentro algo que si estás en JavaScript dirías que es un objeto. Y aquí se llama diccionario. Los diccionarios tienen una clave y tienen un valor. En este caso, backend tendría este valor, dirs, tendría una lista. Y pueden ser muy complejos si son el tipo de datos que normalmente más nos van a ayudar para desarrollar la lógica de nuestros sitios. En este caso, los diccionarios. Seguimos bajando. Tenemos aquí también la configuración de bases de datos y por defecto viene trabajando con SQLite 3. Yo normalmente, y tengo la costumbre de no trabajar con SQLite 3 cuando estoy trabajando en aplicaciones web. No lo hago nunca porque ningún framework viene con SQLite por defecto. Bueno, sí que viene en algunos, pero normalmente no utilizo SQLite para trabajar en un proyecto web, sino que utilizo más bien MySQL. Y es lo que vamos a estar cubriendo en este curso. Vamos a trabajar con una base de datos MySQL, así que lo único que te pido es que tengas instalado y configurado un servidor de MySQL para trabajar en tu entorno local, ya que lo vamos a configurar más adelante. Aquí tendríamos validadores para la autenticación de los passwords, de las contraseñas. Y aquí tendríamos el lenguaje de nuestra aplicación, el idioma. Vamos a cambiarlo y vamos a poner es, es, para tenerlo en español. En español. Y aquí la zona horaria. Yo voy a poner Europa. Madrid. Para trabajar con esta zona horaria. Internacionalización. Para tener, bueno, la posibilidad de trabajar con distintos idiomas y una aplicación traducida. Y aquí si queremos utilizar la zona horaria. Fíjate que en lugar de aparecer true o false en minúsculas, como hacemos con PHP o con JavaScript, la T o la F aparece en mayúsculas. Esto tiene que ser así. Y después los archivos estáticos. Static URL. Desde que URL se van a servir los archivos estáticos. Por lo tanto, si nuestra página es localhost, barra y lo que sea, para servir archivos estáticos va a ser localhost, barra, static, barra y los archivos estáticos. También los vamos a cubrir, porque vamos a trabajar con Bootstrap y con GQuery. En lugar de utilizar un CDN, vamos a instalarlos en nuestro proyecto y vamos a ver cómo podemos cargar este tipo de archivos. Fíjate que nos dice CSS, JavaScript o imágenes. Así que este sería el archivo principal de configuración, en este caso de settings. Y después tendríamos aquí también el archivo de URL. Súper importante. Aquí de nuevo tenemos una serie de comentarios que nos explican un poco lo que podemos estar haciendo. Aquí tenemos los imports. Y en este caso viene de django.contriff, importa admin. Y de django.urls, importa pad. ¿Qué significa esto? Pad nos va a permitir pasarle aquí, en este caso, la URL que vamos a querer tener en el navegador. En este caso, localhost, barra admin. Y a localhost, barra admin, le va a ofrecer todo lo que hay dentro de admin site URL. ¿Qué significa esto? Significa que Django viene con un poderoso sistema de administración. Y ese poderoso sistema de administración se configura por poner aquí esta URL. Y de esta forma tenemos todas estas URLs que van a empezar con el prefijo admin disponibles en nuestra plataforma. ¿Para qué nos sirve la administración de Django? Bueno, para gestionar nuestros modelos, para gestionar usuarios, para gestionar permisos y para gestionar todo lo que necesitemos. Veremos que va a ser un gran amigo mientras estemos desarrollando aplicaciones con Django, porque nos vamos a ahorrar un montón de código y vamos a poder configurarlo y personalizarlo tanto como necesitemos. Así que esta sería la introducción a todo lo que tenemos aquí. Luego el archivo manage.pi, como ya he dicho, lo que va a hacer al final es ejecutar comandos desde la línea de comandos, cogiendo los argumentos que nosotros vayamos ejecutando. Nada más. Eso es todo. Lo vamos a dejar aquí, nos vamos a profundizar más. Lo que vamos a ver en el próximo vídeo va a ser cómo utilizar nuestro entorno, porque actualmente nuestro proyecto no está utilizando nuestro entorno. En el próximo vídeo te voy a explicar cómo utilizar nuestro entorno dentro de nuestro proyecto, utilizando en este caso PyCharm. Un saludo.